Hola amigos, hoy les traigo la tercera parte de este video trayéndoles una de las increíbles herramientas en donde podrás pasar de cero a cien mil visitas y eso no es nada lo mejor de todo es que también tendrás likes para tus comentarios Amigos, espero que estén muy bien, me llamo Daniel Bielobos, espero que les guste este video por fin otra vez estoy haciendo un video para el canal con ustedes pero antes de comenzar con este video quiero recordarte que si no estás suscrito a mi canal suscríbete ahora mismo que tienes oportunidad de hacerlo, si no lo haces te vas a perder mucho contenido y eso, eso no queremos, vale si tienes algún problema, alguna duda que tengas sobre este método que te enseño en este video te dejo aquí mi cuenta de Instagram para que me puedas mandar un mensaje ahí ahí siempre estoy conectado o en la caja de comentarios siempre estoy respondiendo sus comentarios que hagan ustedes sobre el video, vale por cierto, si no has visto la primera parte, la segunda parte de esta saga de videos que he subido últimamente te dejo esta lista de reproducción que he hecho últimamente para que ustedes puedan ubicarse que es lo que subo eventualmente en su canal, vale las aplicaciones que te enseño aquí son son los mejores métodos que he subido últimamente para TikTok, vale el próximo video se viene una aplicación que es realmente buenísima pero este video tiene que llegar a 500 likes, así como lo escuchas tiene que llegar a 500 likes para subir el próximo video que es obviamente la parte 4 de esto, vale y una vez diciendo esto, comenzamos con el video bueno lo primero que tienen que hacer es irnos a TikTok y una vez que estemos dentro les enseñare desde mi cuenta oficial que si no tienes un contenido y son nuevos tienes que crearte un video con la duración que ustedes quieran en mi caso como ustedes ven yo subiré uno que ya había descargado desde esta misma plataforma para que ustedes vean que el método que usaré en este video es muy sencillo y funciona perfectamente les recomiendo que en su video siempre pongan los mejores hashtags para que se posicione en los rangos de los tiktokers avanzados realmente no es difícil ser reconocido en esta app y una vez que tengas todo le das en publicar nuestro video ya está en nuestro perfil sin visitas, sin comentarios ni likes después nos saldremos de la app nos iremos a Google Chrome y entraremos a esta página que por cierto amigos si en verdad te sirve este método no se te olvide dejarme un like y suscribirte al canal de esta forma podré seguir haciendo este tipo de contenido y ayudarnos a ustedes a seguir creciendo de esta manera ¿vale? muchas gracias una vez que estemos dentro le damos en donde dice Hertz y entrando nos pedirá una URL para esto nos regresaremos a TikTok vamos a nuestro video nuevo copiaremos el link y nos regresamos a la página y en esta barra pondremos el link que copiamos y después le damos en Search abajo nos aparecerá un recuadro en donde nos indicará la cantidad de likes que tiene ese video y más abajito le daremos click en donde está el corazón como verán ya nos generaron las interacciones de likes en nuestro video y podrás hacerlo cada 2 minutos de una manera increíble para generar interacciones gratis por último nos vamos a TikTok después al video nuevo y como verán ya nos llegaron los likes que realmente nos prometió esta página una forma de poder comprobarlo para que ustedes entiendan que funciona muy bien esta herramienta para el método de las visitas nos iremos a views nos pedirá el mismo URL pegamos el link que habíamos puesto anteriormente y le damos en Search se abrirá el mismo recuadro que antes nos indicará el número de views que tiene nuestro video y por último le damos click aquí espérense un ratito para que cargue todo esto y listo paps ya tienes visitas en tu video y cada minuto podrás hacer este mismo método para ganar visitas vamos a TikTok vamos a nuestro perfil y como verán ya nos llegaron las visitas a nuestro video que por cierto amigos les recomiendo que cada vez que hagan interacciones en sus videos tanto como para likes visitas y likes en sus comentarios siempre pero siempre cierra TikTok y vuelve a abrirlo para que se vea reflejado lo que se ha hecho directamente con esta página ¿vale? amigos si llegaste a esta parte del video solamente te puedo decir que te quedes hasta el final porque habrá una pequeña sorpresa para solo aquellos que les interesa crecer en su cuenta de TikTok solamente les digo eso regresando al tema nos saldremos de la app y volvemos a Google Chrome ahora nos iremos a la sección que dice likes de comentarios en esta parte les tengo algo preparado para que vean que si funciona este método me regresaré de nuevo a la app de TikTok vamos a nuestro perfil y entraré a mi cuenta secundaria esta cuenta me servirá para enseñarles que el método de likes para comentarios funciona muy bien para esto me iré al buscador y me buscaré a mi mismo se escucha feo eso y muy triste y muy solo pero si me buscaré y en el video de prueba pondremos un comentario con esta cuenta yo estoy haciendo esto para que ustedes me entiendan a que se refiere con dar likes en comentarios intenté comentarme a mi mismo pero no aparecen los comentarios en la página no se si sea problema del video que es nuevo pero en fin una vez que ya tengas el comentario y le pones publicar y como verán no tiene absolutamente nada de likes en ese comentario para eso nos regresamos a la página y nos iremos ahora a la sección de comments hertz nos pedirá el mismo link que copiamos anteriormente y después le damos en search nos saldrá el mismo recuadro que anteriormente pero ahora nos está indicando que este video hay un comentario después le damos click aquí y nos saldrá el comentario que habíamos puesto obviamente si ustedes son famosos en la plataforma y tienen miles de comentarios obviamente les saldrá una lista de comentarios en esta página pero en mi caso como es un ejemplo y no soy conocido en esta app solo aparece este comentario en fin le damos click en el corazón y listo podrás aplicar este método sencillo para ganar likes en los comentarios cada minuto por último nos vamos a tick tock vamos al comentario de prueba que pusimos y como verán nos llegaron bastantes likes en el comentario que pusimos una herramienta increíble en la que podrás posicionar los mejores comentarios que hagan en tu video dentro de esta app si llegaste a esta parte del video felicidades yo sé que eres una de las pocas personas que han llegado hasta el final por eso solo quería decirte que si te gustaría que te promocionara tu cuenta de tick tock en uno de mis próximos videos para poder concursar necesitas hacer unos simples pasos tienes que darle like a este video suscríbete y activa la campanita y por último me tienes que dejar un comentario con tu usuario de tick tock con esta manera yo podré poner tu usuario de tick tock en mi próximo video pero eso no es todo no solo ganará una persona sino varias así que no se me preocupen si no ganan en el próximo o en este o en el que sea pero siempre haré concursos para que ustedes ganen siempre ¿vale? eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este video suscríbanse y denle like a este video por cierto compártelo con sus amigos obviamente si te ayudó a ti podemos ayudar a los demás a seguir creciendo de esta forma ¿vale? por cierto en la descripción te dejo los enlaces relacionados a este método que te enseñé en este video y otra cosa más usen cubrebocas cuiden a sus viejos como saben es que ahorita podemos tenerlos y cuidarlos amarlos besarlos y todo eso pero mañana quien sabe por eso cuídenlos muchos cuídense ustedes y así podemos estar muy felices todos como familia ¿vale? y una vez diciendo esto nos vemos hasta la próxima adiós chau chau